¡Vamos! Para cubrir el primer palo Saliendo la fe por izquierda con José Vanega Pasó de largo de Ivani, la pide Monji Atrás a jugar con Erna Ortiz Aquí está el capitán No podía para el Toro Gómez, mete el Toro, pierda ante Guibanco Vanega, sigue José Rosetti Ahí fue la pelota hacia atrás Ferreira y el bochazo Chascando Ahí Fueron muchos, muchos Solo Gómez saca Vanega Ojo con Gómez por la banda izquierda Va a ir Martínez de arriba Vanega Aquí se viene José Pasando en mitad de cancha Abús Carlos Abanillo y gordito Failace Sigue Failace cubriendo y sacando Pablo Killer Una lástima no llegó Failace La pelota que le va a sacar Morales Vanega de arriba Se hace vertiginosa el partido Agustín Failace La orden la ve Pegándole Gerardo Pérez el 4 Vanega con la palomita Tierno Ortiz A la izquierda con José Vanega Tierno Sigue la cabeza y saca Angérico Moreno No podía El jugador de Guizamón No pasa el peligro La controla de Guizamón Sata José Vanega De punta y para arriba Abriendo la derecha para Pérez Se viene el 4 A la marca va Rosetti Cayal Bien Vanega Anticipándose Jugando hacia atrás Para Cabral Saso de viva Dismonta Bien el anticipo José Vanega Cabral Metiendo freno Se viene el zurdo Aquí está el paraguas Croce De punta y para arriba Saliendo del fondo JJ Cubre Vanega Apóyese atrás José Lateral Bien por el 6 El puntazo Iván Nada Se cayó Se dejó caer Ojo a la espalda Le va a quedar a Divan Y sale Nico Rodríguez Divan y al arco Pegó Vanega Pegó Vanega Al corner Aquí está Ortiz José Vanega Por el medio La pide monje José A mitad de cancha Buscar la pierna En la banca de cabeza Para el gordito Palacio Se viene hablando Palacio Abre a la derecha Mete en el centro Buscando Los amañegos sacando Vanega Que había cerrado ayer Ahí Pablo Monje Y ahí se la dan Nuevamente a José Vanega Zaylace Por derecha ya Rodrigo Gutiérrez Siempre por izquierda José Vanega El bicho Rossi en el pivot Rossetti Chávez Cortando con los justos Mejor Herrera Pelota Espalda Coconeta Sacando José Vanega Bien por José Sin complicaciones Ante la barca de Alonso Que va toda Está bien Número 15 Va a venir al rap Mete en el centro El rap Excelente Vanega Cortando con los justos Para mí le corteamos con falda No le pudo encontrar No le pudo dar de lleno El tanque Bien por Vanega Recuperando Viva Jarco Viva le pega La mano De De Luca Buena pelota de primera Quería jugar el patio Ortiz No pudo hacerse de la misma El Pulgar Rossetti Vanega Quiso tirarle un taco El torneo Y aquí está el 8 Vanega Sigue José El pelotazo Buscándolo solo El bicho Rossi Alguien que le grite De primera buscándolo al Pulgar Rossetti Rodríguez 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 De arriba Vanega El bicho Rossi Que está sumando con esta Tenía como 4 a 2 Jugadores con Con acumulación el equipo rosarino Ganando Vanega de arriba El número 7 Estamos hablando De Nicolás Ophiato De Borda Mete el centro atrás Palacio Le pega como viene Le pifió a la pelota Palacio Vanega queda La saca al corner Por la derecha el número 10 Alamarca Cabral Nicolás Viva de arriba Vanega Fai Lassi Va Alex Italiano Picasatti El centro Sacando José Vanega Zara Berri Foi la baila Muy buena para Lafe Va Fai Lassi Por derecha Venía Loquillo Gutierrez Sacando Coralel Una lástima Vanega De punti para arriba Va inhabilitado El bonito Fai Lassi Compadre Yo vaya al fondo Tiro el centro El Loquillo que tira el centro De Feliche con los puños Como un superhéroe Saliendo del área chica José Vanega Sigue José Le pega de zurda y Casati De la marca de Coralel Sale de Feliche Otra vez con los puños La pelota que le queda a Cabral Sacando ahora Salaberry Oquiato A jugar largo Vanega como pudo del piso Salaberry Vanega de cabeza Rebota en el Mono Córdoba Gerardo Pérez Tierno de cabeza Ya volverla Ahora Recuperando Iván Tierno Habilitado Vanega Tira el centro Buena para Vizzo Rossi No le va a quedar a failase Tapó el arquero Tapó el arquero a Villanueva Valiato